A partir de este lunes 7 de enero hasta el 31 de julio comienza el periodo de selección de jóvenes que deseen continuar su formación educativa profesional como miembros del ejército y fuerza aérea mexicana, proceso para el cual la 34 zona militar en Chetumal iniciará con las visitas a los planteles de educación secundaria y preparatoria. De acuerdo con información proporcionada por el departamento de difusión dentro de los diversos rubros para continuar con sus estudios, el sistema educativo militar ofrece opciones a partir del nivel bachillerato o su equivalente que tiene como finalidad garantizar que el personal que egresa de ellas obtengan los conocimientos profesionales para desarrollar eficazmente actividades específicas cubriendo las necesidades de recursos humanos en las diversas especialidades a nivel licenciaturas e ingeniería. De ser seleccionados podrán ingresar a las siguientes instituciones Colegio de la Defensa Nacional, Heroico Colegio Militar, Colegio del Aire, las escuelas militares de aviación, mantenimiento y abastecimiento, especialistas de fuerza aérea, medicina, ingenieros, odontología e enfermería, transmisiones, oficiales de sanidad, graduados de sanidad, materiales de guerra, clases de transmisiones y de tropas especialistas de la fuerza aérea. En los planteles militares han habilitado módulos de información y en Chetumal se ubicará en las instalaciones de la 34 Zona Militar. Para Notivisión, Rosy Dorado.